El nuevo Centro de Interpretación Turística de Torremolinos abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2021, en el número 11 del emblemático enclave de la Cuesta del Tajo, en el entorno de la Torre de Pimentel. Las obras ya están en marcha en un edificio que cuenta con tres plantas y terraza. Esta mañana han visitado el avance de las obras el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, la Edil de Turismo, Aida Blanes y la concejala de Infraestructuras, Maribel Baeza. La obra está en marcha por fin y deciros que a principios del trimestre de 2021, si todo va bien, la obra habrá finalizado. Una obra que tiene un presupuesto de medio millón de euros, que supone un revulsivo para toda esta zona del centro de Torremolinos, porque aquí se va a hacer un centro de interpretación Cuesta del Tajo, que además la obra va a contemplar tres plantas y una terraza que van a estar conectadas, accesibles por un ascensor. Una terraza que además vamos a recuperar a los ciudadanos, en la que vamos a condicionarla, incluso vamos a poner un ambigú para que la gente pueda disfrutar de la terraza tomándose algo. El edificio albergará además en su planta baja la Oficina de Información Turística Municipal, que antes se ubicaba en la Plaza de Andalucía, en un edificio del alquiler, con el consecuente ahorro para las arcas municipales. Las tres plantas, dos van a ser de sala expositiva y la planta de abajo será para recuperar esa oficina de turismo que antes teníamos en la Plaza Andalucía. Para nosotros es como recuperar una oficina en pleno centro de Torremolinos para que los turistas, si tienen algún tipo de petición e información, puedan estar informados de primera mano. Una vez finalizadas las obras, será momento de dotar de contenido al inmueble, que servirá para contar esa historia de un pueblo marinero que llegó a ser todo un referente internacional del turismo. Así que la obra va a significar un revulsivo económico para la ciudad, pero como decía, también un revulsivo para todo lo que nosotros teníamos contemplado, desde la petrolización de la Plaza Costa del Sol, pasando por la Torre de Pimentel, y para recuperar toda la esencia de nuestro centro histórico. Las obras cuentan con un presupuesto de medio millón de euros, contando con la colaboración económica de la Junta Andalucía, una nueva infraestructura que viene a sumarse a la regeneración que se está realizando en el centro urbano, con la puesta en valor de los molinos o del entorno de la Torre de Pimentel.